Bueno, estamos en este primer duelo del grupo A1 entre Jesus de Nazaret versus Fernando L. Así que vamos a ver qué tal, quién será el campeón de este grupo y pasará a lo que es a la siguiente ronda. Vemos que Nazaret ha puesto lo que es el mago y también viene con lo que es el... ¿Cómo se llama esta carta? Se me ha escapado el nombre. Bueno, vemos que viene con el globo. Ahí está defendido muy bien. El globo parece que no va a lograr llegar. No llegó. Está bastante reñido. Así que vamos a ver quién es el que será el ganador. Pero recordemos que estas serán batallas de todos contra todos. Así que vamos a ver. Ahí vemos que el recolect... Ya hay dos recolectores de elixir de parte de Fernando. Vemos que ahí viene lo que es un... un leñador. Pero está defendiendo muy bien con lo que es el Mega Esbirro. Muy bien. Parece que ambos están guardando un poco de elixir. Vamos a ver. Bueno, ahí vemos que ha puesto lo que es una bruja nocturna. Muy bien. Viene lo que es un príncipe. Pero se va a defender muy bien con los esbirros. Muy bien. No se me ha escapado el nombre de esta carta. No se me ha olvidado. Bueno, vemos que viene Fernando con el golem. Lo que es mi carta favorita. Vamos a ver cómo lo va a manejar muy bien. Me imagino que tal vez va a poner lo que es una bruja nocturna por detrás. Aunque no creo que ya lo usó. Entonces tal vez va a usar lo que es el Bebé Dragón. Bueno, va a puesto lo que es el Mega Esbirro. Vemos que ya viene lo que es el Mago. Vamos a ver entonces cuál va a ser el desenlace final. Muy bien. Y nuevamente pone lo que es el... Ay, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál de piedra? No, no me recuerdo sinceramente. Bueno, ya. No voy a perder tiempo ahí. Seguimos ahí. Vemos que han hecho mucho daño. Parece que esta va a ser... La primera victoria va a ser lo que es para Fernando. Y vemos que ya va atacando lo que es la segunda torre. Y bien, bien, bien. Parece que se ha complicado bastante lo que es Nazaret. Y... ¿Qué nombre? En serio. Pero bueno, esto parece que ya tiene dueño esta partida. La pregunta es si irá a destruir las tres torres. Muy bien. Y sí, parece que sí fueron las tres torres. Excelente. Bueno, tenemos la primera victoria que es por parte de Fernando. Estamos en el siguiente combate. Es el número dos. Y ahora estamos entre Fernando versus el Cracks. Vamos a ver. Recordemos que es una batalla de todos contra todos. Así que, pues, tenemos que la primera victoria fue para lo que es Fernando. Pero este es la primera... El primer juego de lo que es Cracks. Así que, veremos quién será lo que es el ganador de la segunda victoria. Y vemos que ambos vienen con lo que es la princesa. Parece que Fernando ha cambiado su masa definitivamente. Vemos que vienen los bárbaros de élite. Pero creo que no llegaron a ser muchos. Se ha defendido muy bien lo que es Fernando. Muy bien. Vemos que... Bueno, la princesa... ¡Uh! Esa princesa parece que no va a sobrevivir. ¡Ah! Pero hay otra princesa. Es un mazo demasiado rápido, la verdad. Solo creo que... Me imagino que ha de tener tal vez algún montapuerco. Todavía le faltan dos cartas lo que es Fernando. Vamos a ver. Parece que el espíritu de hielo viene ahí con todo. Pero... ¡Uh! Esa torre infernal no logró hacer mucho. Esa princesa está atacando bastante. Parece que Fernando, pues... Está defendiendo muy bien, la verdad. Vemos que ahí viene la princesa. Muy bien. Viene lo que es ahora los... ¡Uh! Esos duendes con lanz... Perdón, el barril de duendes hicieron bastante daño. Y este Fernando parece que está... Podría ser el ganador de esta victoria. ¡Uh! Bueno, viene que ahí lo que es el... El espíritu de hielo. ¡Uh! ¡Uh! Esos bárbaros de élite, pues... Tal vez llegan a pegar... ¡No! Se defendió muy bien con lo que es... ¡Eh! El tronco, pero hicieron bastante daño. Pero igual lo que es la torre de mi lado izquierdo... Está a punto de ser destruida. Al igual que... Bueno, las dos torres están a punto de ser destruidas. ¡Muy bien! Esto ahorita... Esto ahorita... De momento va a lo que es dos... ¡Eh! A cero, literalmente. Y vemos que ya el dragón infernal va a querer hacer algo. Pero no creo que quizás va a ser una vez... Otra victoria más de un tres... ¡Eh! Por cero. Bueno, no. Por lo menos una victoria... Tiene que destruirle una torre. Pero no, 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 no. Creo que no se va a poder. Y bueno, pues sí. Entonces sí, pueden... Al final creo que va a ser de tres por uno. Sí, definitivamente. Entonces, segunda victoria... Tenemos que es Fernando. Y tiene seis puntos de momento. Y vamos al tercer duelo. El Clash vs. Nazaret. Ahora, mi pregunta será... ¿Habrán cambiado más o qué? Pero bueno. Vemos que aquí viene con lo que es el dragón infernal. El minero está atacando. Allá a la torre del lado izquierdo. ¡Uh! Esto parece que se vino con todo lo que es el cracks. Y tenemos... ¡Uh! Ha destruido lo que es una torre de momento. Y... Y viene... El... ¿Cómo? Ay, se me ha escapado estos nombres ahorita. El Ariete Batalla. Bien. Se ha defendido con lo que es el... El ejército de esqueletos. Y parece que ahora va a destruir esta torre. Pero se ha defendido muy bien con lo que es el dragón infernal. Bueno. De momento, lo que es... Es uno a cero. Vemos que viene la Valkyria. Ha puesto los envirros. Y es... Ha puesto la Valkyria. Está buscando destruir lo que es su segunda torre. Mientras que Nazaret está... Eh... Buscando la primera. Muy bien. 279 tiene lo que es esa torre de... Del lado izquierdo. Eh... Ha puesto... El ejército de esqueletos. Me imagino que ha de ser por... Para poner alguna carta. No lo sé. Y viene el ariete de batalla. Lo puso desde en medio. Vamos a ver si lo logra defender o qué. Uh... Pegó. Pegó. Esa Valkyria ahorita está... Eh... Atacando lo que son esos bárbaros. Y pues... La verdad que está bastante parejo. Definitivamente. Este duelo podría ser para cualquiera de los dos. Muy bien. Ha puesto lo que es el... P.K. Me imagino que va a poner... Todavía tiene una carta más. Pero vienen esos bárbaros... Eh... De élite con la furia. Y los esbirros se defendieron muy bien. Lo que es esa torre. Ha puesto... Lo que... Eh... Las flechas. Viene lo que es el mago eléctrico. Los espíritus se encargaron... De destruir los esbirros. Pero... Uh... Esto parece que se viene la remontada. Aunque... Ha defendido muy bien. Pero ahí va el ariete de batalla de momento. Y está haciendo mucho daño lo que es la torre central. Viene ahorita lo que es el P.K. Pues... Había empezado bien el cracks. Pero... Este duelo... Está con 500 esa torre. Todavía... Puede haber una esperanza. Ah... No. Creo que ya no. El minero se encargó muy bien. Y es victoria... Para lo que es... Eh... Nazaret. De tres. A uno. Y bueno. Estamos en la segunda vuelta. Eh... De nuevo vamos al encuentro de Nazaret versus Fernando. Nazaret va a buscar lo que es la revancha. Y la verdad que necesita... Eh... Ganar para lo que es... Eh... Pasar a la siguiente ronda. De momento la tabla de puntuación es... Eh... Fernando tiene seis. Nazaret tres. Y cracks de momento tiene cero. Bueno. Fernando se ha defendido bien. Bien. Ha puesto lo que es el mago. Vamos. Ha puesto... Bueno. Los esbirros no lograron sobrevivir. Por lo menos logró... Eh... A distraer lo que es al mago. Para que la torre se lo lograra... Eh... Matar. Ha puesto lo que es el verdugo. Y está atacando al minero. Bien. Vamos. Ha cambiado mazo. Eh... También Fernando. Bueno. Vemos que tiene bastante variedad de mazo. Ha puesto el peca. Va a ser duelo de peca contra peca. También tenemos un verdugo. Y el mago eléctrico. Pero parece que... Uh-huh. El... El... Bueno. Pensé que el peca de Nazaret iba a ganar. Pero... Al final logró ganar el peca de... Eh... Ganó... Logró ganar el peca de Fernando. Muy bien. Ambos... Eh... Casi han mostrado todas sus cartas. A Fernando le faltan dos. Y Nazaret todavía le falta una. Vamos a ver cuál será el final. El mago está atacando este ariete de batalla. Y... Ha... Ha hecho bastante daño. Bueno. No. Ni tanto. Están parejos definitivamente. Si sigue así. El duelo va a quedar quizás de uno... Uno por cero. No lo sé. Pero igual todo puede cambiar en cuestión de... Eh... De minutos. Va... Ahí va lo que es ese verdugo. Viene el peca. Va... Me imagino que lo va a defender con el... Eh... O va a apoyar con lo que es el mago eléctrico. Bien. Cabal. Me imaginé. Y ese verdugo no logró hacer mucho. Ha entrado lo que es Nazaret al campo de Fernando. Esto parece que está bastante reñido. Ha defendido bien con los huesitos. Pero ese veneno también está haciendo mucho daño. Y viene lo que es el globo. Esa era la última carta que tenía. Y también ha hecho una combinación con lo que es el globo. Pegó. Eso sí, va a doler. Le bajó bastante. Mil... Nevecientos setenta tiene ya. Esto está parejo. Definitivamente está parejo. Viene lo que es de nuevo ese ariete de batalla. Pero el peca se va a encargar. Ese minero también está defendiendo. Hoy sí estuvo bastante reñido está este duelo. Pero la pregunta es quién será el ganador. Peca contra peca nuevamente. Este mago eléctrico. Sí. No sé si fue mal puesta esa carta la verdad. Bueno, mil setecientos dieciocho. Mil novecientos setenta tiene la torre de Nazaret. De momento va ganando Nazaret. Está a punto. Bueno, no a punto. Todavía está reñido. Vamos a los últimos tres minutos. Está bastante reñido definitivamente. Ese minero... Pero se defendió bien con lo que son los huesitos. Viene ese peca ahí. Va a volver a poner lo que es el mago eléctrico. Viene ese verdugo. Está bastante parejo definitivamente. Ah, pues lo que es el veneno. Va el globo nuevamente. Pero no sé si va a lograr pegar. Por lo menos no. No llegó a pegar. Quedó en medio. Ahora está defendiendo con el mago. Ese minero. Poco a poco se está destruyendo esa torre. Con el hechizo del veneno. Viene ahora el globo. Podría ser esta una respuesta. No, este mago eléctrico parece que está haciendo mucho daño. Y no logró llegar de nuevo el globo. Y pues está defendiendo bien con lo que es el tornado. Está a 654. Falta todavía casi un minuto y medio. Viene el peca de nuevo. Esta batalla está bastante reñida la verdad. El mago está acompañando con el mago. Ha puesto el veneno. Viene el ariete de batalla. Y bueno, aquí se me ha trabado. Viene ese ejército de esqueletos. Esos birros están defendiendo muy bien. Y bueno, logró sobrevivir el peca. Pero no, ya está a punto de morir. Pero ha puesto otro peca. Viene lo que es el globo. Me imagino que va a poner de nuevo el mago eléctrico. Ahí va a ser lo que es el riegue. Pero el globo llegó, llegó. Y logró pegar. Y ha hecho bastante daño. Está bastante reñido. Viene lo que es el minero. Está atacando. 286. 222. 258. Y este duelo definitivamente fue para Nasa. Estuvo bastante reñido. Estamos en el quinto duelo de la segunda vuelta. Fernando versus el cracks. De momento la tabla de puntuación sería. Fernando tiene seis puntos. Al igual que Nazaré. Y el cracks de momento tiene cero. Pero todavía le falta este duelo que está jugando ahorita. Y otro más. Así que todavía podría haber posiblemente tal vez un triple empate. Con seis puntos. Muy bien. Ahora Fernando está jugando con el recolector del Ixil. Y ha puesto el bebé dragón. Viene la bruja nocturna. El dragón infernal. Parece que quizás es el mismo mazo. No estoy muy seguro. Ese rayo está haciendo mucho daño definitivamente. Y ese tornado. Pues se podría decir que. Ayudó un poco. Ahora ha defendido con el ejército de esqueletos. Le falta todavía una carta para poder mostrar. Mientras que Fernando todavía tiene tres cartas aún. Que no ha mostrado. Lleva lo que son. Los Larrys para. Más que todo para reciclar me imagino. Uy ha defendido bien con el rayo. Ese recolector del Ixil no logró sobrevivir. Y viene el golem. Me imagino. Me imaginaba que tenía el golem. O tal vez era el peca. Por lo que estaba poniendo el recolector del Ixil. Ese dragón infernal. Tal vez se hubiera defendido un poco mejor contra el golem. Vemos que Fernando está poniendo lo que es su risa. Ahora viene el bebé dragón por atrás. El mago de hielo está atacando al golem. Lo está haciendo más lento para que llegue a lo que es la torre. Pero igual. Eso sí fue más o menos un buen combo. Pero viene la bruja nocturna. Y el bebé dragón. Esto parece que está bastante serio. El golem se iba a destruir obviamente a su ejército de esqueletos. Y este. Pues. Creo que esta torre definitivamente. Que fue destruida. Y vemos que viene del otro lado. Con lo que el golem. Y los esbirros. Parece que. Ya tenemos un ganador nuevamente. El crack pues. Ha hecho. Bastante buen su trabajo. Pero definitivamente. Fernando. Está a punto de ganar. Está a punto de destruir lo que es su segunda torre. Y pues. Definitivamente. Fernando tendría exactamente nueve puntos. Y vamos a esperar lo que es el último duelo. Y pues. Creo que este duelo quedó entre un dos a cero. Aunque. Bueno. En cinco segundos no. Yo creo que ya estuvo. Bueno. Fernando es el ganador de la quinta batalla. Y nos falta todavía una más. Y estamos en el último duelo. De el crack versus Nazaret. Si el crack llegara a ganar. Pues habría un empate entre Nazaret. Y pues. Y este. ¿Cómo se llama? Fernando. Y ven. Ha puesto al montapuerco. Ha puesto el clon. No creo que le sirvió de mucho. Está probando. Y Nazaret. Está destruyendo ya lo que es la torre. La primera torre. Ha puesto a la princesa. Este mago eléctrico. Está defendiendo. Atacando muy bien. La verdad. Y muy bien. Este. Ha puesto lo que es el veneno. Ha destruido a la princesa. Y ha puesto la furia. Bueno. Vemos que viene lo que es el horno. Está atacando. La torre derecha. Ha puesto nuevamente el colector de elixir. Y viene lo que es el peca. Me imagino que lo va a defender. Este. Con el verdugo. Va a utilizar. El. El mazo. Que en las. De las. Pasadas batallas. Todavía le faltan dos cartas. Y viene el. Globo ahora. Pero esos esbirros. Pues están haciendo. No van a hacer que. Que. Ese globo llegue. Bueno ya. Fernando. No le sirvió. El. El clon. No sé que intentaba hacer sinceramente. Y ha puesto. Ha destruido lo que es. La primera torre. Ese peca. Viene con todo. Y bueno ya. Definitivamente. Tenemos. Un. Empate. De primer lugar. Ahora. Creo que esto. Se va a definir. Pues. Por tres a cero. Si sigue así. La verdad. Y bueno. Definitivamente. Si. El crack. Se ha dado por vencido. Muchas gracias crack. Espero que sigas adelante. Y bueno. Tenemos. Un empate. Primer lugar. Un empate. 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 CC por Antarctica Films Argentina